Música ¡Gracias! 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 Ahora tenemos que esperar para llegar a 9 A partir de la parte de la parte y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Una vez! ¡Suscríbete! 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 so that was the video that fucking sucks they did not let me buy my fucking cool gems but it's okay see you next video